El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hemos visto pero Hemos visto Y no me sorprende Vra находa Alguien En defects El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Padre es un desayunamiento que está en Jesús, pero no se hagan las cosas ni la hora. Pero el Padre es un desayunamiento que está en su vida. Si es el Padre es un diario, si es el Padre es el Padre. El Padre es un desayunamiento que está en Jesús. el canon en el piso a la la escena que es juan fariseos o quinquente tan que se quente anani maxi skitin y cua como jesús o que esto ya o que no muan cines que típice wad sate panías y o que no te mucho al título no me juan xicin no no te hemos que o no me he hecho nacis que pues campan en este que no me juan xitin amu yis namoyaz que y cua con injury tequivásque o como sepan en el guayas. ¿Que es mejor que el pueblo que se sitúa hoy? No, de acuerdo a los judíos. Donde por el pueblo es militares y griegos. No es que al ser militares. Si no, viven los siglos, no nos confundimos el enemigo o no nos confundimos. Adele, no nos confundimos el pueblo, sino que no nos confundimos en el pueblo. 추위 a el pueblo de Iluvete, y de chingüeyi huitónal jesús su moquiste oan chicago a coquisto la caja miki mawiki no náuco ama atli naquintan el tucano náuco que me dictó en ti otra tolamat y de chiel mextos atl en ictema tía yo le listo oscó no trato jesús nicotas tostó ya de en espíritu que en xilis que nacintlan el tucas y náuco y cuacón de espíritu santo hallamos esco ya pues jesús a llamo xilaya en huesca pantalilis y escoa kintocni guanocca que estén o kisto in jesús se kino kistoske tlomilauska nintlaka tlieg juan tiotlan avuatáne tletchis toke oxy kino kistovaya yeg juan nín in christos tema cristani pero oxy kino kistovaya que nato a leoas galilea en christos tema cristani chamonti o tlachtolamas que estuva nik in christos tema kistani iski walewa nide david wa nikpi atleng walewa sitish naltipetl velen ni altipewin david ikanon intokni wano moshishiloke ipampan jesús niksikin otlan iltokaiyajin náuco wansikin namo sikin yeg juanok nikiajik tzitzkiske pero amakaxo ok tzitzke amu kemanakak hitkak toke tlachtolake mesnim tlacakak iskwakon fariseo soki bilwiski nameshwan tzitzki no iski yoname chun kaskayao mashnan konita cemes intikibaske no son fariseos y kniltokan jesús negatena kiknil toka jesuan amu kishmatik ni tlan avate el moisés jesuan impankatkin lantzakwiltilis in nikodemos nampoui inguan naki noyazka yoa kokitaton jesús o kimilwe mashtiachkabilianto tlan avatik mahtlachtla kortikansetakal tlachtos hamuitkaki wanitmati tleno kichiv iskwakon jesuanoktlaslaniske iskwakon noxtin saoyahyahke hinchahchan